Hola, Aries. Bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Aries, hoy quiero compartir contigo la lectura para tu signo del mes de abril 2022. Aries, en esta lectura vamos a encontrarnos con mensajes que posiblemente son repetitivos desde el mes de marzo, porque a veces pasa que si un proyecto, si algo dentro de ti, una transformación, algo que viene retrasado, no se dio todavía en el mes de marzo, lo puedes llevar y atraer al mes de abril. O sea que si algo te suena repetitivamente, es porque algunas cosas posiblemente no se han dado todavía, porque algo en tu camino no está todavía preparado o listo para hacerse visible. ¿Vale? Aries, en primer lugar, lo que aquí ya hoy se está vibrando es que ese cambio, esa transformación, ese algo que estás esperando o que se debe de dar ya en el mes de marzo y abril, está en puerta. ¿Vale? Ya se percibe, pero recuerda que todo requiere una organización, todo requiere un plan, todo requiere una revisión, todo requiere también un recuerdo o un acuerdo contigo mismo, o contigo misma, ¿vale? También se percibe la alegría de liberación. Algunos de vosotros os queréis liberar, os habéis liberado ya, ¿no? Es decir que posiblemente el mes de abril va a ser ya más liberado, más calmadito para algunos de vosotros. La edad que tengáis, la cultura que seas, el género que tengas, la orientación sexual, plenamente da igual. Lo importante para nosotros, para el tarot, es el ser humano y las ganas de decirle sí a la vida. Sobre todo aquí se percibe también mucho la energía de Arcángel Yosfil, ¿vale? El Arcángel Yosfil es ese Arcángel que trabaja con la sabiduría, con la raíz de todo, la claridad, la iluminación. El Arcángel Yosfil está muy presente y quiere decirte, reconectate con lo más profundo de tu ser, reconectate contigo, aprovecha la conexión que vas a poder o tienes contigo mismo. Es importantísimo que te des esa oportunidad de informarte de nuevo, de absorber informaciones, que toda la divinidad te está apoyando. Pero yo, el Arcángel Yosfil, soy enviado para eliminar energías tóxicas, sentimientos tóxicos, para que ya puedas guiar tu camino también de una iluminación interna. Ábrete a la sabiduría, ábrete a la claridad, siéntete cubierto en mi manto dorado. Yo te cubro, yo te protejo, yo te ilumino. Lo único que yo te pido es que me des el permiso de obrar en ti, de guiarte y de mostrarte la fuente de la sabiduría que habita dentro de ti. ¡Wow! Te lo digo, la libertad, la liberación, Aries, hay algunos entre vosotros que son muy creyentes, que oran, que echan peticiones al universo, al cielo, que están conectados con los ángeles. Otros que van a entrar todavía en esa fe, en esa esperanza. Y otros, pues, que como ya lo llevan haciendo muchísimo tiempo, pero aquí el Arcángel Yosfil está muy presente. ¿Cómo van a estar? ¡Wow! Muchas gracias, Aries. Vamos a ver. Mira, Aries, se trata de ser más intuitivo. En el mes de abril, ¿vale? Se trata de hacer la reflexión interna. También podemos hablar aquí de una madre, de un embarazo, de una maternidad, de una hermana, una abuela, una tía. Seas tú esa energía femenina, o tengas que ver algo con una madre, con otra energía femenina, ya más adulta, más grandecita, ¿vale? Hay que aclarar, hay que hablar, pero sobre todo aquí se trata, por las energías que estamos recibiendo ya, es que se trata de que seas un poquito más intuitivo, que en el mes de abril, ¿vale? Vas a poder sembrar, no únicamente en ti, ni recoger los frutos en el mes de marzo, ni abrir, únicamente, no, que sino de toda esa fuente que habita dentro de ti, de creatividad, de ideas, de también ser capaz de ser soltero o soltera, ¿no? De escuchar a esa vocecita interior que te cuida, que te protege. O sea que yo te estoy viendo en el mes de abril 2022 con unas ganas de aclarar una cosa familiar, de desear también ser madre, ¿vale? Si es tu caso, o crear un hogar, pero también de sentir una energía de amabilidad, de que la gente sea más amable contigo, que tú seas más amable contigo mismo. O sea que te veo más en una onda espiritual, en una transformación, en un avance espiritual, lo que también trae su fruto en el plano terrenal, pero sobre todo aquí hay una energía que me dice, hay pasión, hay inteligencia, hay madurez, ¿vale? Hay una persona que ya también es viuda o viudo y está todavía anclado al pasado y aquí significa para ti si ya eres viudo o viuda o si ya eres de una edad más avanzada a partir de los 55 años, libérate, ¿vale? Libérate de ese pasado. Tu destino lo escribiste ya en un pasado, lo viviste, lo que tuviste que vivir por ley y derecho divino. Ahorita en el mes de abril o ya traspasando el mes de abril, vas a ver cómo las cosas pueden cambiar siempre y cuando tú te des la oportunidad de mirar hacia adelante, ¿vale? Ya viste todo por tus hijos o tus nietos y tianes. Ya te toca vivir. Y si no eres de esa edad avanzada, significa recuérdate que puede haber mucho más que los ojos bien. Estás en el mes de abril de verdad a puerta de sortar, en la puerta de experimentar algo nuevo, en la puerta de sortar cargas, de manejar tu vida de una manera diferente, de pensar diferente, de los cambios que vienen por destino son favorables para ti, que tu mundo que viviste habrá sido perfecto, pero puede ser aún más perfecto. El pasado es una buena experiencia, un buen aprendizaje, pero no ha de ser una carga. O sea, que suelta porque a Aries si entra en resonancia y se da la oportunidad de empezar algo nuevo, una reconciliación, más ánimo en el trabajo, más dedicación a su salud, más dedicación a su propia vida o lo que sea. Aquí hay un comienzo nuevo, pero escucha bien a tu intuición, ¿vale? La voy a dejar aquí porque esas cartas para mí tienen vibraciones diferentes, ¿vale? Y es importantísimo para mí en el día de hoy porque aquí lo estoy sintiendo así, hacerlo así. Vamos a ver, Aries, nos vamos a enfocar en cómo vas a estar. O sea, que yo te estoy viendo con ganas de transformarte, con ganas de reír, de ya lo que pasó en un pasado, dejarlo atrás, por supuesto que sí, pero también a veces se siente una energía de estar solo, de desconectarse tantito de la vida y sobre todo empezar, pues como te digo yo, como que una vibración para ti a lo mejor no más elevada, ¿vale? Que si no necesaria para mostrarte a ti mismo que tú puedes, que tienes lo necesario para seguir adelante, vemos un amor nuevo, vemos un trabajo nuevo, vemos ingresos nuevos favorables, vemos recuperaciones de salud sobre todo, ¿vale? Vemos un acto de bondad hacia ti mismo, vemos una renovación que ya está aquí en puerta, pero requiere que tú tengas un buen diálogo, un buen entendimiento contigo y con el mundo externo, ¿vale? Wow, Aries, las cartas ya están aquí vibrando y Arcángel Josfir me dice que te diga que pídele permiso para obrar en tu vida, que la hora está ya, ya llegó la hora y que en ningún momento tengas miedo a pedir ayuda, con mucho gusto. Mira, sí, si aquí aclaras un tema materno, al igual si seas hombre como mujer, ¿vale? Si se trata de una expareja viviente todavía, ¿vale? Y quieres una reconciliación, quieres establecer algo, quieres una unión, quieres aclarar algo, se puede dar, pero observa bien tus actos y observa bien también los actos de esa persona si de verdad está dispuesto o dispuesta a entrar en esa comunicación contigo. Aquí ya estamos viendo que para Aries va a ser el tema el amor, posiblemente se trata también de un triángulo amoroso y si en tu caso no es un triángulo amoroso, ¿vale? Pues es que aquí se grita todo a encontrar un equilibrio, ¿vale? Estar otra vez pues como en un diálogo sano, aquí estás ya un paso como que para llegar otra vez a la plenitud, lo que tú deseas es un bienestar, no tener dificultades, no tener problemas, no tener que llegar a casa y empezar pues a discutir con tu pareja si es que tengas, ¿vale? Puede ser que a veces haya pues como una parte de un ego tuyo o de tu pareja, ¿vale? Porque comenzamos ya con el amor, comenzamos ya con esa necesidad de cambiar, comenzamos ya con esa necesidad también de escuchar su intuición, comenzamos también con esa vibración de también reflexionar y tomarse un break. Entonces aquí es importante que ni tú ni tu pareja se dejen llevar por sus egos, ¿vale? Puede haber un par de conflictos en el mes de abril, aunque hay mucho amor, pero puede ser que la persona con la cual estés tratando o tu pareja a veces pues es un poquito más mental, es un poquito más frío, es una persona pues que es un poquito por lo opuesto a ti, ¿vale? Y puede ser que en el mes de abril, aunque normalmente no te moleste tanto, pero en el mes de abril puede ser que te choque un poquito, pero hay amor, ¿vale? Entonces, puede ser que estés lidiando con un signo también de Géminis, Libra y Acuaro, no es necesario, pero aquí están muy marcados esos signos o que por lo menos esa persona trae esa energía. Entonces las parejas, aquí empezamos con ellos, ¿no? Aquí hay que soltar, ¿ves? Hay que soltar, hay que soltar los apegos, hay que soltar el control, hay que soltar esos males estares, hay que soltar todo aquello que está perjudicando que una relación de pareja se pueda volver a encontrar y a comunicar, ¿vale? O sea, quedar todo de vuestra parte para diagonal, para que aquí haya un cambio favorable para los dos, dependiendo en qué dirección vayáis a quedar juntos o queréis separarse, ¿vale? Si estamos viendo también que para algunos hay una intervención de terceras personas, puede haber, pues por unas personas familiares, por un tema materno, por una abuela, por una suegra, lo que sea. Aquí hay otra energía que ya viene también trayendo problemas de un pasado, ¿vale? Aunque se estaba calmando, vuelve a influenciar otra vez en esta conexión de pareja, no le des pie, ¿vale? Y si no se ha hecho visible porque no es ninguna suegra, ninguna madre, nada de eso, puede ser una energía femenina que de un pasado regresa otra vez a vuestra vida por la razón que sea y puede causar un desequilibrio. Pero también vemos parejas que andan perfectamente bien, que superan los problemas, ¿vale? Que están en una onda donde quieren crear un hogar, donde ya lo que se retuvo en el mes de marzo se puede dar en el mes de abril siempre y cuando poseen esa chance a seguir vibrar harto, ¿vale? Los solteros entre vosotros, algunos de vosotros estáis todavía con ese pasado y venga con el pasado y venga con el pasado. Yo lo entiendo porque cuando el corazón está tan anclado a una relación de un pasado o a una persona o a alguien o a una circunstancia del pasado, cuesta tantito soltarlo, pero recuerda, ¿vale? Que el corazón llega nada más a llegar un cierto tiempo en aguantar todas esas circunstancias. Cuando el corazón ya estalle y ya no quiera más, puede venirte pues una depresión, un cansancio, un bajón de energías, el no avanzar en el amor. Los que de verdad queréis una reconciliación, ¿vale? Se puede dar, pero que vengan transformados para que luego no, al cabo de un tiempo, se dé otra vez pues los mismos chocos, ¿no? Los solteros, ya he dicho, vais a tener la oportunidad de elegir entre el pasado o daros la oportunidad que venga una persona nueva que trae movimiento, que trae acción, que trae fuego, pero también trae una área tantita mental, tantita como que por lo opuesto a ti, pero es bonito de hacer de lo imposible lo posible y de hacer de dos culturas diferentes, una sola cultura, un solo ser, o sea que aquí vemos que los solteros vais a tener la gran oportunidad de disfrutar el amor, momentos apasionales, pero también una persona que te puede traer pues muchas cosas bonitas, pero tienes que vivir una transformación, tienes que sortar el pasado, tienes que salir de tu casilla, tienes que permitirte a reflexionar, tienes que permitirte que todo eso lo que es obsoleto, todo eso que ya no funcionó, que lo dejes atrás para que algo nuevo de verdad pueda tener esa semilla de florecer porque a veces hay algunas flores que crecen antes en la oscuridad que durante el día, o sea que date la oportunidad, vale, en cualquier momento, también en el trabajo, en la salud, lo que sea tu caso, pero sobre todo en el amor, a permitirle al corazón que sane primero, que tú estés dispuesto también, vale, corporalmente, mentalmente, emocionalmente, en todas las áreas de tu vida para decirle sí al amor, vale, eso va para todos pero sobre todo para esos solteritos que están esperando pues que llegue alguien, vale, libérate de todo aquello que te hizo encadenarte, de todo aquello que ya no es bueno, abre la ventana y mete aire fresco en todo tu ser, ok, esas personas que ya son más avanzadas de edad, vale, aquí se va a dar la oportunidad de que alguien llegue a tu vida, vale, que suertes ese pasado, una persona que posiblemente sea muy amoroso, sea muy carismático, también puede ser el ojito al ojito un signo de Sagitario Arias Leo, vale, o Géminis Libra Acuario o que traiga esa energía, pero esa persona te va a dar el equilibrio, te va a sacar de tu casilla, van a haber momentos muy románticos, van a haber muchos diálogos, posiblemente un viaje, esa persona que quiere entrar en tu vida o que ya esté entrando en tu vida, vale, la que ya posiblemente percibes que algo viene porque eres muy intuitivo, esa persona te quiere brindar pues una estabilidad económica, quiere verte feliz, quiere pues darte todo y viceversa, aunque al principio será como que no estás muy seguro Arias, pero para esas personas que están ya más avanzadas de edad o adáptalo a tu género en general, vale, pero si va a llegar alguien donde vas a poder vivir momentos muy bonitos, en el tema laboral, vale, en el tema laboral tenemos aquí algunas cosas que hay que tener muy bien en cuenta, algunos tienen conflictos o pueden tener un par de conflictos en la área laboral, puede haber unos despidos o que tú te vayas de ese trabajo por una discusión, por un impulso, por una insatisfacción, por lo que sea, si en tu caso se presenta un desacuerdo en el trabajo y tú ya no estás dispuesto o dispuesta a dialogar, sino a dejar ese trabajo, piénsate bien que primero has de tener otro trabajo para que luego no te falte ni en la economía, vale, ni que luego te arrepientes ni que nada. Si ves que las cosas en el mes de marzo y en el abril, principio de abril, no están fluyendo, primero evalúa por qué están así las cosas, qué es lo que tú podrías cambiar, qué es lo que a ti te molesta tanto en el trabajo para que todo pueda fluir. y si ves que en todas maneras no, porque quieres irte, vale, puedes dejar ese trabajo, por supuesto que sí, puede haber un despido, pero estás obligado, obligada a continuar. Haz ese esfuerzo o bien quedarte en ese trabajo y cambiar, vale, o si es una insatisfacción tan grande, dejarlo, continuar adelante, vale, sortar todo eso lo que lo estuviste viviendo y a dedicarte a encontrar otro trabajo nuevo. Ojo que también tenemos aquí embarazos, embarazos que deben ser muy cuidados, embarazos que tienen que estar también bajo vigilancia, embarazos que se dan de manera natural, pero también vemos embarazos que se dan por manera de pensar en un in vitro o en adoptar a un hijo, pero tras de adaptar a un hijo, ¿vale?, adoptar a un hijo, se puede dar la oportunidad de quedarse embarazada o embarazado de la manera que sea natural o por ayuda divina en forma de un in vitro, ¿vale? O sea que en el trabajo muchos de vosotros vais a tener un mes de abril súper chingón, súper chido, súper padrísimo, súper bien, o sea que, a ver, todo queda y está en ti, ¿vale? Pero sí es un mes de mucha experiencia de continuar para algunos el mes de marzo metiéndolo en el mes de abril, pero para otros que habéis finalizado este aprendizaje vais a estar pero muy bien padre, ¿por qué? Porque aquí se muestran todavía cosas maravillosísimas por vivir, pero la vida te dice sigue adelante. Ese silencio, esa ausencia, ese añoro que tienes, ese desacuerdo que tienes, ese desequilibrio, es por una carga que viene del pasado, una carga de la niñez, una carga de pensamiento, una carga que te impide avanzar. Encuéntralo, si no sabes cómo, pregúntame, y yo a través de una lectura privada, ¿vale? Te lo voy a resolver o los miércoles a las 7 de la tarde, hora europea, hago mis chats en vivo donde también puedes hacer tu preguntita, ¿vale? Pero también a través de los comentarios, déjame tu comentario, a través del comentario ya te doy yo otra guía, otra respuesta que en tu caso te va a ser también muy favorable, o sea que comenta, comenta, comenta mis videos porque yo reacciono y comento a cada comentario que me dejes. Los que no tenéis trabajo, sí se brinde la oportunidad, viene el trabajo más antes que te puedes imaginar, incluso los que se van a despedir o dejar el trabajo atrás, viene una oportunidad nueva, ¿vale? Pero puede ser que ese trabajo esté pues como que chocando contigo porque una parte quiere trabajar y la otra parte como que no está preparado, no sirve entrar en un puesto de trabajo si no estás preparado todavía, o sea que déjate tu tiempo, ¿vale? Pero oportunidades se van a presentar para que tengas una mejor economía, para que tengas un mejor bienestar, para que te sientas otra vez útil, ¿vale? Para que tengas alegría en la vida si estás buscando trabajo como que si estás insatisfecho, ¿vale? Que se va a brindar la oportunidad de cambiar todo esto en el trabajo. Así también queda y cae la economía, ¿vale? Si no tenemos trabajo, pues la economía está un poquito flaqueando, ¿vale? Si estamos insatisfechos, algunos hacen una compra que no deberían de hacer, ¿vale? Y malgastan el dinero. Aquí es importante que tengas el dinero bien equilibrado, que te des la oportunidad, ¿vale? De refortalecerte. Te veo hasta finales de mes teniendo orden en tus finanzas, orden en el trabajo, orden en las áreas laborales, orden en todo, menos en la área emocional, porque el corazón tarda tantito más en ordenarse, ¿vale? Por la razón que sea. Coméntame tu caso y yo te respondo y te doy una guía, ¿ok? Pero hasta finales de mes las cosas van a mejorar muchísimo para el signo de Aries porque Aries puede ser muy emocional pero muy mental también, ¿vale? Y aquí no se trata de mantener un control Aries, sino de fluir con la vida, de ser receptivo, de pensar primero en ti. Si tienes un problema con un hijo, un nieto, un sobrino, un hermano, alguien más menor que tú, ¿vale? O tenéis una mala comunicación o no tenéis mucho contacto, es la hora de darle a esa personita joven el espacio que requiere para retornar hacia tu vida y dejarle un poquito de libertad para también crecer y hacer sus experiencias pues de manera natural, ¿vale? En la salud estamos viendo algunas van a salir de una enfermedad, otras van a caer en una enfermedad, puede ser también un resfriado, puede ser una gripa, puede ser dolencias, puede ser también una operación, ojito al ojito, ¿vale? Aquí vienen noticias repetidas, vienen noticias repetitivas, vienen comunicaciones que tú estabas deseando, que estabas manifestando, que estabas como que deseando sobre todo. Aquí vienen mensajes divinos, ¿vale? Pero también vemos mensajes de alguien que se alejó de tu vida, de alguien que está en una comunicación como no fluyente, que alguien que está dentro de tu corazón, porque aquí se ve mucho amor, pero Aries, también te tengo que decir que esa comunicación que va a venir, va a ser una comunicación como que no como tú lo esperas, que si no puede ser una comunicación que traiga un poquito de impulso, traiga un poquito de malentendidos, que no se dé lo que tú quieras, porque puede ser que tú, en ese momento que venga esa conversación con la persona que tú deseas, con una persona inesperada, con lo que sea y por lo que sea, con lo que venga y con lo que deja de venir, no te encierres, ábrete al diálogo, ábrete al despertar de conciencia, ábrete al tema de la salud, todo requiere un plan, te esperan cambios impresionantísimos, pero aún queda algo por aprender y es que de qué me tengo que liberar, ¿vale? tienes que liberarte de esas creencias obsoletas, de ese mantener el control, vibrar alto que tú puedes el mes de marzo y abril son meses de recordatorios, meses de reflexionar otra vez, meses de ordenar y meses de atraer para que luego ya mayo pueda seguir fluyendo, ¿ok? para esos que no han pues como que transmutado todavía, pero aquí hay una carga emocional, una carga de trabajo, también una carga muy profunda que muchas áreas de vosotros lleváis y no podéis expresar o os cuesta expresar, hay mucho añoro, pero al fin del día te digo yo que esto va a poder cambiar muchísimo siempre y cuando estés dispuesto a nutrirte a ti, sembrar de nuevo y a permitirte amar y a ser amado, fíjate nada más, el día cuatro súper felicidad, el día dos un poquito de nostalgia, el cinco de abrir plenamente otra vez de un bajón de lujo porque las energías también en el conectivo fluyen a eso, es decir, que hasta el día dos de abrir hasta como que te digo yo hasta el día once pueden ser con altibajos, pueden ser con energías súper elevadas pero también otra vez cancinas, pueden ser como que subiendo y bajando una ruleta rusa, una montaña rusa, perdonad, hablo muy rápido, pero es que aquí hay tantos mensajes, madre mía, que es que no me llega el video, de verdad, pero mensajes bonitos porque es que liberación, estás a punto de llegar, ya está, Ari, es falta un pelo para que todo lo que tú añores está, o sea que trabaja tantito en ti, me quieren decir aquí y Yosfir, el arcángel Yosfir que de verdad te dice conéctate conmigo, yo te llevo, yo te guío, yo te protejo, pídeme, yo te abro todas las oportunidades y te las muestro, Arias, refúgiate en la fe, apóyate en la fe, no pierdas la esperanza y permítete que todo esto se pueda, a partir del día once las cosas van a fluir mejor, vale, pero ojito al ojito la salud, besa al médico, si hay una operación por delante, si está todo bien, todo va a salir bien, no te preocupes tanto, ni te metas en la vida de nadie, ni que se meten en tu vida, ocúpate de tus asuntos porque es maravillosísimo, vale, de ver que al fin del día puedes hacer un comienzo nuevo, un ciclo se va a cerrar sobre todo económicamente, vale, y laboralmente y de las emociones sobre todo. Muy marcados tenemos Leo, Arias, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, Tauro, Virgo y Capricornio, vale, también hay por aquí un cáncer, un piso y un escorpio, o sea que todas las energías están aquí pues como que mostrándote que están ahí o que tú vas a adaptar esas energías, no, pero mira, déjame decirte que de verdad vas a tener muchísima experiencia nueva, vas a tener muchos matices nuevos, vas a tener la oportunidad, vale, de hacer de lo imposible lo posible, permite que las energías del colectivo también te muestren el cansancio, también te muestren la fertilidad, también te muestren lo que es estar con plena energía, permite que todo te se pueda mostrar para cambiar, lo que te exige es que quédate paciente, quédate quieto, vale, no te desesperes, no te desequilibres, permítete a darte el tiempo necesario que es importantísimo para ti, vale, el número cuatro, el número trece, el dos, el doce, el veintiuno, diecinueve, dieciséis, el veinte, el treintinueve, el veintidós, el cuatro, y el número dieciocho, veintiséis, treinta y uno, híjole, no, aquí hay muchos, o sea que, puf, cuarenta y nueve, cuarenta y siete, bueno, aquí hay muchos números que pueden ser de alguna manera importante para ti, vamos a ver también estas letritas que muchas veces quieren platicar y vamos a ver, Aries, estás a punto de comenzar un ciclo nuevo pero plenamente nuevo, eh, estas letras pueden ser, pues, de algún significado para algunos, X, M, W, W, U, N, L, A, V, la K, B, E, J, I, O, Aries, permíteme de verdad decirte, es una lectura maravillosísima, escúchela una y otra vez, vale, hay cosas que no están resueltas todavía, que se van a mostrar otra vez en el mes de abril, pero enfréntala porque son muy importantes para ti, aquí se va a dar una reconciliación, aquí se va a dar una comunicación, aquí se van a abrir puertas nuevas, retrasadas, pero se van a dar, si necesitas apoyo, en alguna manera, escríbeme a través de tus comentarios, yo te apoyaré, lectura privada a través del WhatsApp, escríbeme también, vale, y dale al amor y a la vida el color que tanto deseas porque Aries, ya en el mes de abril las cosas están perfectamente bien, ya, visible para ti y si no son visibles, te las vamos a hacer visibles para que el mes de mayo ya puedas vivir despreocupadamente, vale, te dejo un beso muy fuerte y nos vemos Aries, bye.